Hola amigos, ¿cómo están? Espero que vienes. Continuamos aquí una parte de Mugen de cerebro sumable y bueno... Les voy a mostrarles una cosa normal que faltó en acá. Les voy a mostrarles un combo más de anti-veno que voy a ir a hacerlo. Me enteré un poco después, un rato, después de que agarré. Un rato y había un combo más que no descubrí y bueno, ahí está. Les voy a mostrarles. Ahí viene, ¿verdad? Abajo, arriba y... Ahí está la cuchilla, esto, esto, látigo. Bien. Y eso nomás. Bien, no sé, vamos con un personaje... No sé con qué, a ver... Vamos con esto. Con FELIX. Ah, espera que me voy a dividir otra vez. Boxing. TAPA. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le di? No le di ¡Oh! ¡La Re-Madio es porr! ¡La Re-Madio que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¡Oh, qué estrellito! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué tal? ¡Oh, sí! 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 Oh, sí! I Wow, them're theborn that don't get too, that doesn't get too much power in their Tengo una pequeña sesión de espalda después de esta misión. ¡Qué tal! ¡Aplausos! 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 ¡Hablos! Ah, no puedo. La pasada ya cambié de personaje. No tendríamos que cambiar de personaje a ver. Y es el parecido al poder que tiene, así que vamos a decir. Ni como se llama. A ver, está fallando. Como de los juegos de titan, no me voy a correr así. No, esta batalla está sobrevivido. ¡Viva! Vamos al combo para no ser este, ¿no? Es el camino de mi gente. ¡Fuego! 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 Ya lo, ya lo creo que puede... ... DEMONIOS Había pausado a ver si no puedo llegar a ese barato. ¡Claro! ¡Ya no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No voy a caer! Everybody Let's go! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal!